A un mes del asesinato de la joven Karen González Reyes, sus padres, el señor Romaldo González Suárez y Margarita Reyes Pérez, piden al gobernador del estado, Gavino Cue Montegudo, y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, apoyo y justicia para castigar a los responsables de este hecho que califican de inhumano. Señalaron que a la fecha no hay sentencia para los directamente señalados, Silverio Benítez Pacheco y Benito Hernández Martínez, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y Policía Estatal, respectivamente. Policía Estatal, medios de comunicación, personas que nos escuchan. No puedo creer que un policía en lugar de cuidar el orden público esté haciendo este tipo de barbaridades, la verdad. Entonces yo creo que pedimos, la verdad, sinceramente, que el juez federal, quien considere que se toque un poquito esos sentimientos de padre, la verdad, mi mujer, que cada... Cuando nosotros fuimos a reconocer el cuerpo, se nos desmayó una y otra vez, bueno, acompañado por mi hijo fuimos a dar conocimiento, a dar fe desde lo que había pasado en ese cuerpo que tuvimos, pues ahora sí. Agradecemos, la verdad, a todas esas autoridades, al subprocurador Fernando, al control de procesos, Leonardo, a todas esas personas, a la gente Elizabeth que nos, de veras, nos brindaron, hicieron los respectivos, las diversas investigaciones y probatorias de estos personajes. Entonces pedimos al gobernador, pedimos al gobernador de nuestro estado, incluso hicimos una carta dirigida a él y se le hizo enviar ya a través de los medios y a su secretaria y a sus dependencias, en donde, pues pedimos así, contundentemente, respetuosamente, que se haga valer la justicia. Porque esto que pasó, pues puede suceder en otras familias, puede ser en los mismos dirigentes, en los mismos que tienen el poder, en el gobierno. Entonces esto no es deseable para nadie, la verdad es algo lamentable. La madre de la joven, la señora Margarita Reyes, pidió al gobernador aplicar justicia, que en Oaxaca exista justicia social, leyes que puedan servir a la gente, destacando que su hija era una joven digna en su hogar, sagaz en sus estudios y que no es justo que por defender su dignidad como mujer haya sido masacrada. Yo le pido al gobernador que le entregamos la carta y que hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Que todas las pruebas periciales que se encontraron en los hechos, esas pruebas deben de estar guardadas para que a estos rufianes, esos malditos, malnacidos, degenerados, se vayan al infierno, pero al infierno de la cárcel. Todos vamos a unir para que esa gente no salga de la cárcel, no sigan violando y masacrando a las señoritas, que por ser bonitas, las matan, las destruyen. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.